Permítanme tocar un tema que está afectando a mucha familia. El devocional desapareció de muchas casas de hogares cristianos. La lectura bíblica en familia se extinguió hace mucho tiempo. No fue sino llegando primero la televisión por cable. Primero la televisión común y corriente. Después vino la televisión por cable, después vino toda esa tecnología y ahora ya la televisión pasó a un segundo plano y ahora es la internet. ¿Sabe qué dice la Biblia? No traerás anatema a tu casa. ¿En cuántas casas? En el cuarto de cada uno hay un televisor plasma grande allá y se fue la oración, se fue el diálogo, la comunicación. Se despidieron hermanos del Dios del cielo sin hacerlo de una manera abierta pero eso sustituyó el tiempo de discutir el texto bíblico. Los temas ya no son de la Biblia, de la palabra. Ahora se habla entre los jóvenes de las estrellas del fútbol, de ellas de la farándula y se habla de los últimos aconteceres del mundo pero no se habla de este Dios maravilloso. Hay una cantidad de familias desprotegidas ahora. Amén hermanos. Ya no hay oración, no hay ruego. Si no van todos a culto el día domingo pues se pasa hasta más de una semana sin ir a culto. La Biblia ya no la llevan en físico, ahora es en el tablet si acaso y le dicen en la Biblia aquí las tengo y muestran el celular y lo que menos consultan es la Biblia. Ustedes saben que los jóvenes de hoy se ocupan demasiado en todas las otras redes sociales y la que menos leen es la bendita palabra del Señor. Hay familias desprotegidas que necesitan entender esta noche que en esa condición oígame bien, tu familia no va a ser guardada como debe ser. Obededón, perdón, trajo el arca y dice la Biblia que esa presencia de Dios en esa casa hizo que Dios bendijera a él y a toda su casa porque este hombre entendió la importancia de la bendición del Señor. ¿Cuántos de ustedes, escúcheme en esto y se lo estoy diciendo por internet, sacaron la palabra del Señor? Miren, yo he visto, a veces vamos a la de en tal parte y sacan el celular y buscan allí, pero entreguenles una Biblia en físico y verás que mucho joven perdió la habilidad y no sabe buscar en las páginas bíblicas. Sí, Señor. Amén. Desprotegieron la familia. Allí por la televisión y por la internet entra una cantidad de basura. Van y viene información sucia, pornografía, cuanta cochinala. Circula por allí y las casas se contaminaron, se llenaron. Allí ya no hay oración en la madrugada. Uno no oye a la gente clamando. Lo que oye es alegando en la mañana antes de irse a la escuela. La mamá peleando con el niño, alegando con el papá. Se ausenta la paz, se va la tranquilidad. Y de pronto vienen a culto hasta indispuesto, incómodo. Y todo eso está dando hoy. Y por eso tenemos que tocar trompeta y decir, hay que salir de esa condición. Alabado el nombre poderoso de Cristo. Se ha borrado de mucho dintel, de mucha casa. Esa sangre protectora. En vez de ello, hermano, lo que hay en las casas, a veces son almanaques inadecuados. Afiches no correctos en las casas de cristianos. El negocio de cristianos debe haber, si es que hay un afiche, un almanaque, algo que anuncie del Dios del cielo. Algún mensaje que se transmita, que allí dentro se bendice, se adora, se glorifica, se vive la palabra y la bendición del Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria. Esa desprotección, esa ausencia, amados míos. Por eso es que el psicólogo, el psiquiatra, pregando que el psicoorientador en el colegio vaya a unas reuniones, vaya allí. ¿Y qué es el síntoma de eso? Una ausencia. Dios ya no está en mucho hogar, en mucha familia. Muchos esposos viendo películas tarde de la noche. Él empieza a roncar, ella también pega allí del control y se abandonó la oración, el vínculo espiritual con el Dios del cielo. ¿Sí o no es así, amada iglesia? Amén, hermanos. Esto no es solamente, esto no puso en el corazón el pastor. Solamente para entretenernos o informarnos, no hay que reaccionar en el nombre poderoso de Cristo. Mientras una familia está desprotegida, el enemigo la invade como anoche les predicaba y entonces viene la tragedia, viene el dolor. Pero cuando uno busca al Dios del cielo, hermano, escuchemos la exclamación de este varón de Dios. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que viene allá es el Cordero de Dios que quita, que limpia. Porque lo que desprotege a la familia es el pecado. Llámese borrachera, adulterio, fornicación, pornografía, suciedad, inmundicia. Todo eso rompe, hermanos míos, la protección divina. Acaba con el favor de Dios sobre todo hogar. ¿Cuántos de ustedes eran hombres y mujeres de oración, de clamor, de lectura bíblica, de conocimiento, de evangelismo? Pero fue empezando a cautivarse en eso y se fue desprotegiendo. Miren y verán papá y mamá que en muchas casas ya no hay diálogo constructivo. Hay contiendas frecuentes. Los muchachos entre sí se riñen. Hay problemas allí. ¿Cuánta petición viene a los altares a pedir oración por la familia, por la casa? ¿Cuántos hogares desbaratados? ¿Cuántas familias desunidas? ¿Cuántos hombres en fornicación? ¿Cuántos otros en adulterio? ¿Cuántos hijos hermanos desde temprano? Ya en suciedad, en morbosidad, en lujuria, todo. Porque la protección que Dios quería tener fue quitada. Y en eso hay mucha culpa. Hay mucha responsabilidad suya, se lo digo, en esta noche. Porque usted le consiguió una tablet con internet a un niño de 8 años, de 7, de 10 años. ¿Quién dijo que un niño a esa edad tiene la capacidad para manejar cantidad de información que fluye por ahí? Después no venga a pedir oración así fácilmente. Me decía una maestra dominicana. Allá es un localcito pequeño y hay una escalerita por ahí para subir al segundo piso donde los niños subían a clase. Ahora que le damos un colegito ahí para darla. Y entonces ella me decía, pastor, oremos por los niños. Porque hay un niño de unos 9 a 10 añitos. Y una niña muy mal vestidita que las llevan a veces al culto sin vestirlas con decoro como debe ser. Sí, señor. Amén. Iba subiendo y la niña con un chorcito muy cortico, una faldita muy corta. Y cuando empezó a subir la escalera, el niño de 10 añitos empezó a mirar porque él supuso que al estar más arriba tenía más pierna descubierta. Y ese niño miraba a esa pequeña, de su edad más o menos, con una lujuria, ese muchachito apenas con 9 o 10 años. ¿Cómo será ese muchacho cuando tenga 13 o 14 años? Pero yo me pregunto como padre y como pastor, ¿qué ve ese niño en la internet? ¿Qué ve en la televisión que mucho papá le monta el televisor en la casa al niño y luego en la calcoba se acuesta a dormir? ¿Qué ve ese niño tarde? Cuando se mete bajo la cobija con el celular. ¿Qué fotos envía y qué fotos recibe? Mírenme para acá, por favor, que estoy diciendo cosas actuales. Esto lo estamos padeciendo hoy en la iglesia porque esta invasión de la tecnología desplazó al Dios del cielo. Hermanos míos y amigos que vinieron esta noche, necesitamos con urgente la protección divina. Esto no es solamente decirlo, hay que hacer algo. Si hay que retomar medidas, miren, en una casa, y yo lo digo con todos, en una casa no debe haber más de un televisor, en mi casa hay uno y no más. Papá, ¿qué tal? No señor, aquí en la sala vemos la noticia y luego se apaga eso y nos vamos a dormir todos, vamos a hacer la oración, si es que hay que ver un programita se ve, porque tampoco es pecado ver un noticiero, pero ¿cuántos son cautivos hasta tarde de la noche? Pero ustedes no ven las iglesias que cabecean así, hermano, en plena dominical a las 11 de la mañana entrando a esperar al culto, bien peinaditos y yo no lo digo, este se bañó, hace media horita se bañó. ¿A qué hora se levantó hoy? ¿A qué hora se acostó anoche? Y después, pastor, pido oración, hermano, es que el diablo no fue el diablo, el señor no reprenda. Si fue, pero el diablo no hace lo que se le da la gana. Sepa que el señor Jesucristo le traza, le traza línea y le dice, ay, para acá no pase. Pero para ello, ¿por qué esa noche en Egipto no pudo matar los primogénitos? Porque el ángel le dijo, el Dios del cielo dijo, donde esté esa sangre, esa casa me la respeta. Esa casa donde está el dintel marcado con la sangre del cordero, allí no entra el ángel de la muerte, allí no puede entrar. Y yo le quiero decir, amado, que nuestra casa, nuestra vida debe estar marcada por la sangre del cordero de Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra, que murió por nuestro pecado, quiere perdonar sus pecados. Y lo único que le protegerá a usted será un temor reverente, una vida recta delante del Dios del cielo. No, no es cuestión de consejería, de asesoría, de orientación. Nada de eso es tan eficaz como cuando un padre se postra y clama al Dios del cielo y ora y vive delante del Dios de la gloria.